Gracias amigos del foro, bienvenidos a esta sección de Tu Espacio, a mis amigos de Entérate y mis amigos que nos escuchan en Radio Dragón. Es un gusto volver a verlos en esta semana. Y pues bueno, hoy les traigo una pregunta. ¿Cómo saber si tengo que ir al psicólogo? ¿Soy candidato o no soy candidato? Primero que nada me gustaría que cuestionáramos este mito que se hace, que el psicólogo nada más atiende personas que tienen un problema muy grave o que solo van a psicólogos, las personas que están coloquialmente se les dice locas. Y pues me parece que todo lo contrario. Yo creo que al psicólogo van aquellas personas que quieren estar bien, que quieren sentirse bien consigo mismas, que quieren desarrollarse de manera personal y que quieren también tener una mejor relación con su entorno. Y bueno, pues partiendo de esto voy a darles algunos síntomas, tanto físicos, cognitivos, sociales, emocionales, que si tú presentas cinco o más de estos síntomas o uno de estos síntomas durante un tiempo prolongado, quizás sea necesario que acudas con un psicólogo a que te pueda acompañar en este proceso. Si no sabes con quién acudir, no te preocupes. Al final te voy a dar mi página en Facebook para que me busques y podamos allá agendar una sesión, ya sea en línea o presencial. Y bueno, para empezar con los síntomas físicos, me parece muy importante que primero lo descartemos con un doctor, porque a veces puede ser que tengamos a lo mejor alguna enfermedad, alguna infección y nos esté provocando estos síntomas. Si esto ya está descartado y estoy en perfecta salud física, entonces sí podemos atribuir a que puede haber algo emocional. ¿Cuáles serían estos síntomas físicos? Sería, por ejemplo, una disminución de peso considerable o un aumento. Sería también problemas de sueño, ya sea mucho sueño, que estoy cansada todo el día o al contrario, que no puedo dormir. Dolores musculares, dolores de cabeza repentinos de manera muy intensa, problemas digestivos. Esto podría ser síntomas que se pueden beber algo emocional. En síntomas cognitivos podemos ver problemas de concentración, algún pensamiento que todo el tiempo esté rondando por nuestra cabeza y no nos permite estar tranquilos, que incluso nos pueda llevar a lo mejor a algún ataque como de ansiedad, nos pueda llevar a sentir taquicardia. Otro síntoma cognitivo puede ser que yo tengo que planear todas mis actividades y si alguna actividad se sale de mi control y me cuesta trabajo volver a mi zona tranquila o adaptarme, bueno, probablemente hay que ir a terapia. También, por ejemplo, problemas de memoria o a lo mejor problemas para terminar alguna actividad, aunque ya tengo mucho tiempo diciendo que voy a hacer una actividad, pero nada más no lo voy a hacer. Síntomas emocionales serían que tengo hipersensibilidad, que de todo siento ganas de llorar, pero un llanto excesivo. A lo mejor que siento una montaña rusa de emociones o que estoy muy irritable, cualquier cosita que me digan, cualquier cosita que escucho, reacciono de una manera muy exagerada. Puede ser que pierda sentido, que a lo mejor las actividades que antes disfrutaba y me motivaban, pues de alguna manera un día dejaron de motivarme. También podemos encontrar síntomas sociales, que por lo general pueden ser cuando me estoy aislando, a lo mejor antes yo solía recurrir con un grupo de amigos y pues ahora cada vez he dejado de verlos. Cuando a lo mejor el consejo de un familiar, de unos amigos ya no me bastan y me sigo sintiendo mal, triste, enojada, desmotivada. También a lo mejor cuando tengo algún problema con alguien y no sé cómo poner el límite, que me estoy sintiendo mal, que alguien me está haciendo sentir de una manera donde no me gusta, pero no sé cómo salir de esa relación, probablemente hay algo ahí emocional que se tiene que trabajar. También podemos encontrar otros síntomas que se pueden deber a que de repente hay un consumo exagerado de alguna sustancia, del alcohol o cuando de repente paso tiempo excesivo en el trabajo, en el celular y eso no me deja hacer otras actividades o he dejado de cumplir en ciertas tareas importantes. Y pues bueno, con esto termino el programa de hoy. No me gustaría que se fueran sin darles mi página. Mi página en Facebook es Zip Jimena Gorospe y con todo gusto me pueden mandar un mensaje y por ahí podemos agendar una cita, ya sea presencial, ya sea en línea o platicar alguna duda que tú tengas. Y les recuerdo si tienen alguna duda o quieren que hablemos de algún tema en particular, déjenos aquí sus comentarios y con todo gusto los tratamos. Y pues bueno amigos, pues volvemos al foro con ustedes ahí en Entérate y con nuestros amigos de Radio Dragón.